Bueno, bienvenidos a todos, les habla Aníbal Santaella y les traigo el grupo de lectura de Bitcoin Hoy comenzando una nueva experiencia de lectura donde vamos a leer el Internet del Dinero Vol. 1 de Andreas M. Antonopoulos Bueno, este es el Internet del Dinero, el libro Andreas nos ha cedido una edición especial como donación al grupo, a los participantes, ¿no? Si vamos acá, Internet del Dinero El Internet del Dinero es una colección de charlas de Andreas Antonopoulos, ya es una serie Este libro fue impreso la primera vez en agosto del 2016, en inglés, ¿no? Luego, esta versión que está en español fue impresa, acá lo podemos ver, en el 2017 primero de diciembre del 2017 Entonces, acá, una recopilación de las mejores conferencias de Andrés Antonopoulos para esa fecha Para la fecha hasta el 2016 Recuerden, vamos a leer hoy la presentación y el primer capítulo El libro, puede haber cosas que están desactualizadas Los datos que Andreas comenta, pero son válidos los conceptos detrás de eso, ¿no? Es solamente para tenerlo presente En Bitcoin las cosas se desactualizan muy rápido de un día a otro, prácticamente, ¿no? Es un ecosistema que crece exponencialmente cada día Vamos a leer por aquí Esta es la tabla de contenido Son 11 capítulos ¿Qué es Bitcoin? Lo leeremos hoy Seguido después de la presentación que estamos haciendo en el libro Dinero entre iguales Segundo capítulo Peer money Peer to peer money en inglés Privacidad, identidad, vigilancia de dinero Tercer capítulo Innovadores disruptianos inadaptados y Bitcoin Redes tontas, innovación y el festival de los bienes comunes Inversión de infraestructura La moneda como lenguaje Principios de diseño de Bitcoin El dinero como tipo de contenido Elementos de la confianza Liberando la creatividad Aquí estamos liberando la creatividad con este grupo de lectura, ¿no? Crecimiento de Bitcoin Bueno, un mensaje de Andreas ¿Quieren más? Ok Aquí está la página donde Andreas puso un pequeño mensaje para nosotros Los que estamos acá Grupo de lectura de Bitcoin Donado por Andreas M. Antonopoulos Para el grupo de lectura de Bitcoin Organizado por Aniva Santaella Recuerden que es una iniciativa, ¿no? Ustedes la pueden aplicar en cualquier comunidad No puede ser, no necesariamente online El grupo de lectura simplemente nació como una iniciativa para reunirnos y conversar sobre Bitcoin Leyendo un libro Y después discutiéndolo, dándonos nuestra opinión Lo fundamental es acercarnos Compartir los conocimientos Si es online Perfecto Pero puede ser en una reunión En su casa con su familia Con unos amigos Tomándose unas cervezas Comiéndose una pizza Cualquier momento, ¿no? Elogios al internet del dinero Podemos leer uno Siempre me he preguntado ¿Qué hubiera pasado si desde el principio Hubiéramos tenido navegadores de internet Con capacidad para pagar con un solo clic? Con Bitcoin Tenemos ese internet del dinero Pero este libro no solo es una oda a Bitcoin Es una oda a los protocolos abiertos A lo que surge cuando conectas a la gente en línea Y al poder de la innovación en internet Mac Andresen Cofundador de Netscape Y Andresen Horowitz Hay dos elogios más Lo puedes leer Porque quiero leer el prefacio Que es muy bonito Es escrito por Andrés Antonopoulos Prefacio Por Andrés M. Antonopoulos Cuando comencé mi viaje con Bitcoin Jamás pensé que llegaría hasta donde hoy he llegado Este libro es como un breve diario De mi descubrimiento de Bitcoin A través de una serie de charlas Desde el 2013 hasta primeros de 2016 Tras esos tres años He llegado He dado más de 150 charlas A audiencias repartidas alrededor del mundo He grabado más de 200 episodios en podcast He respondido varios cientos de preguntas He participado en más de 150 entrevistas De radio, prensa y TV He aparecido en ocho documentales Y he escrito un libro de contenido técnico Llamado Master en Bitcoin La mayoría de todos estos trabajos Se encuentran disponibles libremente En línea bajo licencia open source O de código abierto Las charlas incluidas en este libro Son solo una pequeña muestra de mi trabajo Han sido seleccionadas por el equipo editorial Para ofrecer un acercamiento A lo que es Bitcoin Sus usos Y su impacto en el futuro Cada una de las charlas Fue realizada en vivo Sin slides o cualquier soporte audiovisual En su mayoría fueron improvisadas A menudo voy con un tema en mente Antes de cada exposición Y mientras estoy exponiéndola Una gran inspiración brota De la energía e interacción con la audiencia De una charla a otra Los temas evolucionan A medida que ensayo con nuevas ideas Compruebo la reacción del público Y termino desarrollándolas aún más En ocasiones Algunas ideas que surgen Como una pequeña chispa Evolucionan a través de varias charlas Hacia un tema completo Este proceso de descubrimiento Por supuesto No es perfecto Mis charlas a veces Contienen pequeños errores Doy fechas Datos sobre eventos Números y detalles técnicos Todo ello de memoria Y en tales circunstancias Puedo equivocarme En este libro Mis errores sacados de la manga Malapropismos Y tics verbales Han sido suprimidos Por los editores Lo que permanece Es la esencia De cada presentación Como yo hubiera Que hubiera deseado Que fuera En lugar de una transcripción De las presentaciones reales Pero con este trabajo De depuración Y mejora También Hay un precio Que pagar Se pierde la reacción Y energía De la audiencia El tono empleado En mis frases Mis risas espontáneas Y las de la gente En la sala Por todo ello Debería ver los videos Cuyos enlaces Se muestran En el apartado Apéndice A Enlaces de video En el libro Este libro Y mi trabajo Durante estos tres años Va mucho más allá De lo que es Bitcoin Todas estas conversaciones Reflejan Mi visión global Mis ideas políticas Y esperanzas Así como mi fascinación Técnica Y mi devoción descarada Son estos aspectos Los que resumen Mi entusiasmo Por esta tecnología Y el asombroso futuro Que imagino Una visión Que comienza Con Bitcoin Un peculiar experimento Cypherpunk Que desencadena Una ola De innovación Dando lugar Al internet Del dinero Y transformando Así radicalmente Nuestra sociedad Prefacio Por Andreas M. Antonopoulos Una nota De los editores No la voy a leer Acá unos consejos Para que su experiencia De lectura Sea aún mejor Aquí lo más importante Resaltar Es que cada charla Está pensada Como un contenido aislado No necesita comenzar A leer Por el principio Puede leer Los capítulos En el orden Que a usted Mejor le parezca ¿No? Índice Y acá vamos Con el primer capítulo Primer capítulo Es ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin Una charla En Atenas, Grecia Noviembre de 2013 Se llamaba Disrupción Arranque y crecimiento Se llamó la charla Ahí tienen El enlace al video Le dan click Y pueden ir al video ¿No? Comencemos Nota del traductor Esta presentación Tuvo lugar A finales de De 2013 Las transacciones De Bitcoin Ha dejado De ser gratuitas Actualmente Las comisiones Según las condiciones De la red Pueden llegar A aumentar Considerablemente Su valor No depende De las cantidades Transferidas En la transacción Sino de los recursos Empleados Para poder Dar validez A la misma Y del mantenimiento De la seguridad De la red Buenas tardes Atenas Muchas gracias Por contar Con mi presencia Hoy ¿Queréis Disrupción? Yo traigo Disrupción Tengo la auténtica Revolución Hoy vamos Hoy vamos a hablar De la más Excitante Más Interesante Y probablemente La más importante Invención Tecnológica En las ciencias De la computación En los últimos 20 años Estoy aquí Para hablar De Bitcoin Bitcoin Es dinero Digital Pero es mucho Más que eso Decir que Bitcoin Es dinero Digital Es lo mismo Que afirmar Que internet Es un teléfono De lujo Es como decir Que internet Se reduce A utilizar El correo Electrónico El dinero Es únicamente La primera Aplicación Bitcoin Es una Tecnología Es una Moneda Entre paréntesis Un activo Y es una Red internacional De pagos E intercambios Completamente Descentralizada No se sustenta En los bancos Tampoco En ningún Gobierno Decir que Bitcoin Es dinero Digital Es lo mismo Que decir Que internet Es un teléfono De lujo En la historia De la humanidad Jamás habíamos Construido Nada parecido Esta invención Es verdaderamente Revolucionaria Cuando algún día Miremos Hacia atrás Veremos Que este Es un momento Histórico En la evolución De las ciencias De la computación Que representa Ante todo Una revolución Social Política Actualmente En marcha Así pues Comencemos Bitcoin La invención Bitcoin Es dinero Digital Es dinero Al igual Que lo son El euro O el dólar Con la diferencia De que no Pertenece A ningún Gobierno Puedes enviarlo Desde cualquier Lugar del mundo A cualquier Otro destino Instantáneamente Con seguridad Y por una mínima Comisión O incluso Gratis Hace dos días Vimos una De las transacciones De mayor cuantía Jamás registradas En la red De Bitcoin En la que Alguien Transfirió 150 millones De dólares Entre dos Direcciones Bitcoin En unos Pequeños Segundos Y sin Comisión Solo por eso Se puede llegar A entender Hasta qué punto Esta tecnología Es tan disruptiva En relación A los sistemas De pagos Internacionales Pero esto Es solo El principio Bitcoin Es una moneda Digital Cuya existencia Data del año 2008 Como una invención De alguien Que por entonces Se hizo llamar Satoshi Nakamoto Publicó un trabajo Donde aseguraba Que había encontrado La manera De crear Una red Descentralizada En la que Podría lograrse El consenso El acuerdo Sin el control De una autoridad Central Si has estudiado Ciencias de la computación O sistemas Distribuidos Sabrás que este problema Es conocido Como el problema De los generales Bizantinos Fue descrito Por primera vez En 1982 Hasta el año 2008 Fue Un problema Al que no se le había Encontrado solución Entonces Satoshi Nakamoto Dijo Lo he resuelto ¿Os imagináis Qué es lo que sucedió A continuación? Los que le conocieron Se rieron de él Le ignoraron Y no quisieron Saber más sobre él Publicó su trabajo Y tres meses más tarde Publicó el software Que permitiría A la gente Comenzar a construir La red de Bitcoin Bitcoin No es una compañía Tampoco es una organización Se trata de un estándar O protocolo Tal como lo es Por ejemplo TSP IP O internet No pertenece A nadie Su funcionamiento Se basa En simples reglas Matemáticas Que todo aquel Que participa En la red Acuerda cumplir A través de este Simple mecanismo A través de esta Invención De Satoshi Nakamoto Bitcoin es capaz De permitir Que una red De computadoras Completamente Descentralizada Acuerde En qué transacciones Han tenido lugar En una red Acordando Esencialmente Quién tiene El dinero En cada momento Así pues Enviar fondos Desde una De mis direcciones Bitcoin A la dirección Bitcoin De otra persona A través de esta Completamente Descentralizada Red Entre iguales Sería parecido A enviar Un email No hay nadie Entre el emisor Y el receptor Cada 10 minutos La red Al completo Acuerda Qué transacciones Han tenido lugar Sin una autoridad Central Por una simple Elección Que ocurre Electrónicamente Esta particular Solución Esta invención Es mucho más Importante Que la moneda En sí Una moneda Es sólo Una aplicación Más Entre la que Puede Construirse En un sistema Basado En el consenso Descentralizado Otras aplicaciones Incluyen Votación Descentralizada Justa Propiedad De acciones Registro De activos Notarización Y muchas otras Nuevas aplicaciones En las que Jamás hemos Pensado antes Esta particular Solución Esta invención Es mucho más Importante Que la moneda En sí Las monedas Son sólo La primera Aplicación Descubrí Bitcoin Por primera vez En el año 2011 Y desde la llegada De internet Jamás Me he sentido Tan sobrecogido Por la inmensa Cantidad De posibilidades Que he podido Llegar a imaginar Allí estaba Allí estaba Allí estaba yo Ante el nacimiento De internet Allá Por el año 1991 En una fase Precomercial Pude ver Con total Litidez Que aquello Cambiaría Las reglas Del mundo Pero nadie Entonces Me creyó Hoy tengo Exactamente La misma Opinión Respecto De Bitcoin Algunos De vosotros Puede que haya Oído hablar De Bitcoin Que como moneda Un día Tiene un precio Salvajemente alto Y al día siguiente Su precio Baja Sin control He tenido Varia He venido Aquí Para pediros Que ignoréis Su precio Que dejéis A un lado Por un momento Bitcoin Como la moneda Y que nos Concentremos En el entendimiento De Bitcoin Como tecnología Como la inversión Y como la red Que con ella Se crea Si algún día Acabáramos Con Bitcoin Como moneda Con toda Probabilidad Inventaríamos Una nueva Criptomoneda Aún mejor La invención De Bitcoin La tecnología Que lo hace posible No puede ser Desinventada Dicha tecnología Crea las bases Para desplegar Una organización Descentralizada A una escala Jamás vista Antes en este Planeta La invención De Bitcoin La tecnología Que lo hace posible No puede ser Desinventada Dicha tecnología Crea las bases Para desplegar Una organización Descentralizada A una escala Jamás vista antes en este planeta. El dinero de la gente. Esto es por lo que Bitcoin es tan importante para mí. En la actualidad, alrededor de mil millones de personas cuentan con acceso al sistema bancario, con acceso al crédito y a capacidades financieras internacionales, principalmente las clases sociales altas a naciones occidentales. Por otro lado, seis mil millones y medio de personas en este planeta carecen de acceso a algún tipo de sistema monetario. Ellos se apoyan en sociedades basadas en el efectivo con muy limitado acceso a recursos internacionales. No necesitan bancos. Sin embargo, dos mil millones de personas ya cuentan con acceso a Internet. Descargando simplemente una aplicación pueden formar parte de una economía internacional de manera inmediata, utilizando una moneda internacional que puede ser transmitida a cualquier lugar del mundo, sin apenas comisiones y sin controles gubernamentales. Puede entrar en contacto con un mundo de finanzas a nivel internacional y hacerlo completamente entre iguales. Bitcoin es el dinero de la gente. Internamente se rige por simples reglas matemáticas que todo el mundo está de acuerdo en asumir y sobre las que nadie puede ejercer control total. La posibilidad de conectar a esos seis mil millones y medio de personas al resto del mundo es verdaderamente revolucionaria. Bitcoin es el dinero de la gente. Los procesadores de pagos se verán afectados. Estas gigantescas corporaciones cargan altas comisiones por enviar dinero a los países más pobres del planeta. Una situación de sobreexplotación y corrupción. Estas organizaciones obtienen enormes beneficios por una labor que puede ser realizada mediante Bitcoin casi gratis. Como en su día la moraleja del Internet fue acabo de reemplazar toda tu industria con 100 líneas de código Python. Esto es exactamente lo que estamos haciendo en este momento con Bitcoin. Monedas, negocios y pagos internacionales. ¿De qué modo podrás usar Bitcoin? Simple y llanamente Bitcoin funciona como una moneda. Moneda, podrías compararla como si fuera moneda extranjera. Te conectas a una casa de cambio. Nota del traductor, comúnmente llamada exchange. Entre las muchas existentes en la web, depositas algunos euros y utilizas esos euros para comprar Bitcoin al tipo de cambio actual. Sin embargo, esa no es realmente la mejor manera de hacerlo. Somos emprendedores, ¿verdad? Y nos gustaría que las cosas cambiaran, de verdad. Pues entonces lo mejor es dar como un producto o servicio que puedas ofrecer a cambio de Bitcoin. Comenzando así a ganar Bitcoin. Resolviendo los problemas de pagos. Si planeas poner en marcha un negocio en un entorno internacional, existen dos barreras principales para llegar a ser un verdadero negocio global. La primera barrera es que es difícil transportar productos y servicios a través de las fronteras. Con internet, este problema ha quedado resuelto. Ahora podemos crear productos y servicios que son virtuales. Productos que podemos vender en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, podemos entregar el producto, pero todavía tenemos un gran problema. ¿Cómo nos pagarán? Bitcoin resuelve este aspecto tan sumamente importante. Nos permite recibir pagos de cualquier parte del mundo instantáneamente. La red Bitcoin permite a cualquiera enviar una cantidad que puede llegar a ser tan pequeña como una cienmillonésima parte de un Bitcoin. Lo que a día de hoy representa una cantidad de dinero extremadamente pequeña. Eso es algo que no puedes hacer con el dinero y los sistemas de pagos actuales. Las tarjetas de crédito aparecieron en la década de los 50 del siglo anterior y realmente no fueron pensadas para la era del internet. Bitcoin está diseñado para funcionar en la era del internet. Las tarjetas de crédito aparecieron en la década de los 50 del siglo anterior y realmente no fueron pensadas para la era internet. Bitcoin está diseñado para funcionar en la era internet. Así que, si de pronto pudierais enviar pagos por importe de una centésima parte de euro o una milésima parte de euro, podrías vender contenido, podrías realizar microtransacciones, podrías cobrar pequeñas cantidades a millones de personas. Y al hacerlo en conjunto, obtener un gran volumen monetario. En la misma red en la que podrías enviar pagos por importe de una centésima parte de euro o una milésima parte de euro, podrías enviar también billones o trillones de euros. La comisión sería la misma, ya que la comisión depende del tamaño de la transacción en kilobytes, no de la cantidad de fondos a transferir en la transacción. Neutralidad, delincuentes y bitcoin. Miremos hacia atrás a internet y veamos a partir de qué lecciones podemos aprender para comprender la importancia de bitcoin. Uno de los principios más importantes de internet es su neutralidad. Internet no distingue entre grandes y pequeñas organizaciones. Desconoce la diferencia entre la CNN y un blogger egipcio. Permite al blogger egipcio dirigirse al mundo con la misma capacidad que lo hace la CNN. Bitcoin es neutral ante el emisor, el receptor y el valor de la transacción. Eso significa que otorga a cada ciudadano, a cada usuario de bitcoin, la habilidad de innovar en términos de instrumentos financieros, sistemas de pago y banca. Técnicamente, podrías operar al mismo nivel que lo hace Citibank. Eso es completamente revolucionario. Bitcoin es neutral ante el emisor, el receptor y el valor de la transacción. Eso significa que otorga a cada ciudadano, a cada usuario de bitcoin, la habilidad de innovar en términos de instrumentos financieros, sistemas de pago y banca. Bitcoin supone toda una revolución para el sistema jerárquico de las finanzas internacionales tradicionales. Hasta ahora, ese sistema jerárquico había basado su seguridad en el control de acceso. Porque ese es el método principal en el que se basa la confianza en nuestros actuales sistemas de pago. No puedes entrar a menos que seas bien identificado y cacheado de arriba a abajo. Bitcoin crea una red completamente plana y descentralizada, donde cada uno de los participantes es igual a los demás. Donde el protocolo es neutral a las transacciones efectuadas y en la cual las innovaciones se trasladan a los márgenes de las mismas. Potenciando exactamente el mismo fenómeno que ya vivimos con internet. Innovación sin permiso. No necesitas preguntar a nadie si tu aplicación puede ser publicada en internet. No necesitas preguntar a nadie para sustituir completamente una industria con tu nueva y más avanzada tecnología. En bitcoin no necesitas pedir a nadie que invente un nuevo instrumento financiero. Un nuevo sistema de pago, un nuevo servicio. En tus propias manos está el hacerlo. Puedes sencillamente escribir el código y automáticamente pasas a formar parte de una red internacional financiera que puede ejecutar tu código y ponerte en contacto con millones de potenciales consumidores. En bitcoin no necesitas pedir a nadie que invente un instrumento financiero, un nuevo sistema de pago, un nuevo servicio. En tus propias manos está el hacerlo. En este momento está aún en una etapa temprana. No tenemos todavía bien pulidas las aplicaciones y herramientas. Aún es difícil de utilizar. Lo utilizan los delincuentes. Es utilizada por varias organizaciones alrededor del mundo. Y no resulta fácil ver exactamente quién está utilizando bitcoin. Todo esto ya lo has escuchado antes. Volviendo atrás al año 1991. Internet era una cueva de ladrones, pornógrafos, piratas y criminales. Pero aquello no importó entonces y tampoco importa ahora. No importa, dado que la misma poderosa tecnología que puede ser utilizada por un criminal para promover sus actividades criminales, puede del mismo modo ser utilizada por el resto de nosotros para hacer el bien, para hacer cosas increíbles de alcance mundial. Y somos muchos más que ellos. Bitcoin crea un entorno completamente preparado para la innovación, ya que no solo, ya que no es solo una moneda, es una tecnología y una red y además de todo eso, también una moneda. Puedo deciros hoy que estoy encantado de que el precio de Bitcoin esté creciendo tanto, ya que tengo algunos Bitcoin y es lógicamente, es algo que siempre me gusta. Sin embargo, en realidad, lo que menos me interesa es su precio. Si Bitcoin mañana por la mañana se desmoronara, su tecnología seguiría siendo revolucionaria. Al igual que si un sitio web dejara de ser útil en Internet o una aplicación dejara de utilizarse también en Internet. Internet no desaparecería. Bitcoin crea un entorno completamente preparado para la innovación, ya que no es solo una moneda, es una tecnología, una red y además de todo eso, también una moneda. Bitcoin como un mecanismo por el que optar o no. Si comprendéis que Bitcoin es una tecnología y no únicamente una moneda, podréis verdaderamente captar la importancia que tiene. No está realmente pensada para nosotros el primer mundo. Está más bien pensada para aquellos otros 6 mil millones y medio de personas. Se trata de la posibilidad de ofrecerle al mundo un nivel de integración financiera que nunca antes había existido. Desde la perspectiva de nuestro mundo privilegiado, es una tecnología fascinante. Podemos crear innovaciones completamente disruptivas. Podemos construir servicios muy interesantes. Pero si crees, pero si eres un agricultor en Kenia tratando de conseguir dinero para comprar semillas, semillas y ahora puedes acceder a un préstamo en un entorno descentralizado entre iguales, llegando a prestamistas existentes en todo el mundo, esto no es simplemente una tecnología. Esto te cambia completamente la vida. Se trata de la posibilidad de ofrecerle al mundo un nivel de integración financiera que nunca antes había existido. La mayor parte del planeta vive bajo regímenes represivos y corruptos con bancos centrales que imponen una hiperinflación del 30% al mes. Es mucho más importante ver cómo Bitcoin podría afectar positivamente en las vidas de toda esa gente. Hay 2.000 millones de personas en Internet y solo 1.000 millones de ellos tienen acceso a cuentas bancarias. Podemos erradicar ese problema. No será fácil. No os equivoquéis. Cuando propones una tecnología disruptiva en mitad de las organizaciones más poderosas del planeta, eso es algo que no le gusta y a lo que por sistema se oponen. Ahora mismo estamos en una época temprana. Como dice la expresión, primero nos ignoran, después se ríen de nosotros, a continuación luchan contra nosotros y entonces ganamos. Aún estamos en la fase en la que se ríen de nosotros. Eso está bien porque concede el tiempo necesario para que cuando se enfrenten a nosotros ya hayan perdido. Esta tecnología se hizo global con la introducción de más de 2.000 millones y medio de dólares procedentes de inversores chinos, quienes descubrieron una contramedida a la dominación mundial de la moneda de reserva global del dólar norteamericano. Alcoin, monedas para todo el mundo. Hay casi 200 monedas en el mundo, pero solo existe una moneda internacional. Hay casi 200 monedas controladas por bancos centrales y gobierno, pero solo existe una moneda matemática actualmente y esa es Bitcoin. Las monedas criptográficas van a ser un pilar de nuestro futuro financiero. No puedes desinventar esta tecnología, no puedes convertir esta tortilla en huevos. Vamos a construir más de ellas. Las monedas criptográficas van a ser un pilar de nuestro futuro financiero. Van a ser parte del futuro de este planeta porque ha sido inventada. Es tan simple como es. No puedes desinventar esta tecnología, no puedes convertir esta tortilla en huevos. Ya contamos con unas 100 criptomonedas compitiendo en este espacio, lo que demuestra la rapidez con la que esta innovación está creciendo. Incluso más allá de la moneda Bitcoin, existen muchas otras criptomonedas alternativas, las llamadas Alcoin, que utilizan la misma tecnología básica de un libro de activos descentralizados, usando consenso en la red con el algoritmo de Satochi. Algunas de estas criptomonedas son inflacionarias, otras deflacionarias. Algunas usan estadías o tipos de interés negativos. Algunas son caritativas o redistribuyen una proporción de los ingresos a organizaciones caritativas. Podemos inventar dinero sin fin y crear nuevas formas de dinero e instrumentos financieros. En el fondo, Bitcoin es un nuevo tipo de dinero programable. Cuando cuentas con dinero programable, las posibilidades se tornan infinitas. Dinero programable para todos nosotros. En el fondo, Bitcoin es un nuevo tipo de dinero programable. Cuando cuentas con dinero programable, las posibilidades se tornan infinitas. Podemos tomar muchos de los conceptos básicos de los sistemas actuales que dependen de control, de contratos legales, y los podemos convertir en contratos algorítmicos, en transacciones matemáticas, cuya ejecución puede ser forzada en la red de Bitcoin. Como ya dije, no hay terceras partes, no existe contraparte. Si elijo enviar valor de una parte de la red a otra, ello se realiza entre iguales, sin que nadie intervenga. Si yo invento una nueva forma de dinero, lo puedo ofrecer al mundo entero e invitar a otros a unirse. Bitcoin es Internet del dinero. La moneda es solamente la primera aplicación. En su interior, Bitcoin contiene una revolucionaria tecnología que cambiará nuestro mundo para siempre. Bitcoin no solo es dinero para Internet. Sí, es una forma de dinero idónea para Internet. Es instantánea, es segura, es libre. Sí, es dinero para Internet, pero es mucho más. Bitcoin es Internet del dinero. La moneda es solo la primera aplicación. Si captáis eso, podréis poner vuestras miradas por encima de su precio. Podréis mirar más allá de su volatilidad. Podréis entender que no es una ninguna moda pasajera. En su interior, Bitcoin contiene una revolucionaria tecnología que cambiará nuestro mundo para siempre. Unidos a mí en la revolución. Muchas gracias. Bueno, capítulo número uno del Internet del dinero, volumen uno, por Andreas Antonopoulos. Capítulo titulado ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin?